The Game Changer Almighty Los verdaderos Illuminati, hijo de la gran puta No hablen del diablo si no lo conocen, cabrones It's The Game Changer Le cogí amor a la guerra Le cogí amor a las perras Le cogí amor a las drogas que hacen que me eleve fuera de la tierra Le cogí amor a las balas Aprendí que la muerte no es mala Si te toca, te toca y te muere Te muere la buena, te muere la mala Yo vivo un ocho Los carros leí ocho Las putas son ocho Me bajan los kilos de Cali Todos los catorce y los veintiocho Somos glotones Y aunque cumplan año no parte el bizcocho Te vuelves un ocho Si bajo con ocho en la troca B8 Yo vivo un ocho Los carros leí ocho Las putas son ocho Me bajan los kilos de Cali Todos los catorce y los veintiocho Somos glotones Y aunque cumplan año no parte el bizcocho Te vuelves un ocho Si bajo con ocho en la troca B8 Nadie es eterno Solo Dios es eterno Lean el termo Una combi roja flow Elmo El sitio que estoy le dicen el infierno Yo hablo con Lucy Me dice, cabrón, esta gente son pussy Y si roncan de calle te presto demonios Que bajan en motos con UCI Vivo en USA Los kilos los paso por el TSA El carajo el DA Los pillas solitos y corran el 10K Soy dueño del mundo ¿Por qué que tú crees que pichándolo junto? Doy click en el hundo Pa' borrar los errores y tu cara del mundo Cabrón, 12 meses Aunque la especie, ahora soy el jefe En la escuela eran jefe No termino los temas y se pega la refe Nadie me tumba Cabrón, si me matan revivo en la tumba Y te busco en la tundra Pa' prenderte el rifle y que veas como alumba Yo vivo un 8 Los carros le hay 8 Las putas son 8 Me bajan los kilos de Cali Todos los 14 y los 28 Somos glotones Y aunque cumplan año no parte el bizcocho Te vuelves un 8 Si bajo con 8 en la troca B8 Yo vivo un 8 Los carros le hay 8 Las putas son 8 Me bajan los kilos de Cali Todos los 14 y los 28 Somos glotones Y aunque cumplan año no parte el bizcocho Te vuelves un 8 Si bajo con 8 en la troca B8 Yo vivo un 1 Le quedo a tu castillo junto a 21 Yo vivo en el doble Le compro en el ruso las prendas de cobre Yo vivo un tricky Me dicen por Marley sin el flow de hippie Tú vives en 4 Como a todas mis putas después de las patro Yo caíte a más 5 5 días en tu cara como en los billetes de Lincoln Soy el 666 Bailenme a España y digo que soy el rey El 7 es la suerte Yo soy ese algo después de la muerte El virus más fuerte Voy a crucificarte y sale a recogerte Yo ahora pegué el 8 El lápiz platino en los gochos En PR el jefe de los chochos Lucifer con el diablo y cero en un sancocho El 6 es un 9 Cabrón no me llames que aquí tú no puedes Cabrón tú no puedes Guerrero con el jefe del jefe de ustedes Yo vivo un 8 Los carros leí 8 Las putas son 8 Me bajan los kilos de Cali Todos los 14 y los 28 Somos glotones Y aunque cumplan año no parte el bizcocho Te vuelves un 8 Si bajo con 8 En la troca B8 ¿Qué pasó cabrón? Almighty El factor sorpresa del género cabrones El diablo es patín Hijo de la gran puta Tú al jefe de la ropa No puedes mamar el bicho Me importa un carajo Todo lo que digan Yo soy el más duro ¿Ok? Yeah It's the game changer Asis Yo siempre ando con custom Son y Blitz Mera, dime lo tonka Esto es familia, cabrones Esta gente son peones, na' más Recoge lo que se fueron Oye, pa'l carajo aquellos cabrones Esto es la industria de los inmortales ¿Ok? Y yo soy el líder De la nueva Generación De estrellas The Game Changer